Música Vamos a arrancar. Primero me gustaría hacer mención a algunas cosas que tienen que ver con la apologética. A ver, hemos dicho que esta charla, estas jornadas que vamos a dar, apuntan a dos tipos de público. Al que absolutamente no sabe nada acerca de apologética y aquel que ya sabe algo y le gustaría profundizar acerca de algunas cosas. ¿Está bien? Recalco que no es un material para eruditos, pero sí es un material que puede satisfacer las necesidades del público medio que tiene alguna noción de la apologética. ¿Está bien? ¿Qué es la apologética? ¿Alguien sabe lo que es la apologética? ¿Cómo? Es defender una causa, tal cual. Bueno, apologética muchas veces está, o sea, nos suena familiar el término por la derivación de la palabra apología, ¿no? Muchas veces oímos la palabra apología. Y apología quiere decir básicamente la defensa de algo, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos de apología, cuando hablamos del cristianismo, ¿cómo existe una relación entre uno y el otro? Durante mucho tiempo, yo recuerdo que me habían enseñado que lo referente al... Uy, gracias. No sé qué es, pero gracias. Me voy a hacer una colección acá. Durante mucho tiempo yo recuerdo que cuando... Yo tengo alrededor de 10 años en el camino del Señor. Y recuerdo que cuando me empezaron a enseñar acerca de las cuestiones que tienen que ver con nuestra tarea a la hora de cumplir la comisión, ¿no es cierto? Todo se limitaba a simplemente lo que tiene que ver o lo que respecta a la idea común de lo que es la predicación, ¿no es cierto? Todos me entienden cuando digo esto. Genial. Ahora, yo me encontré con un problema. Y me gustaría arrancar de esta manera. Siempre que puedo, cuento esta parte de mi vida, que fue cómo me encontré con la apologética para que podamos de esta manera comprender cuál es el beneficio y la necesidad también de llevarla a cabo. Recuerdo que yo era un apasionado por evangelizar. Me encantaba evangelizar. A mí me encantaba salir a la calle y poder hablarles a todos de Jesús. Era un apasionado. De hecho, en varias oportunidades, vieron las caminatas a Luján, caminatas a San Nicolás y demás, he participado de grupos de evangelismo donde nos metíamos adentro de la Catedral de Luján a evangelizar. Hemos hecho evangelísticamente un montón de cosas que después con el pasar del tiempo uno puede evaluar si es correcto o no es correcto. Eso lo dejamos a un costado. Pero sí lo que quiero decir es que a mí me apasionaba el evangelismo. Recuerdo que al pasar el tiempo, buenos días, ¿cómo les va? Pueden tomar su lugar. Recuerdo que al pasar el tiempo, por una cuestión de ideas en la otra iglesia donde estábamos y demás, yo había dejado mi carrera universitaria. ¿Por qué? Porque había que servir al Señor dentro de la iglesia. Entonces, había tomado la decisión de dejar mi carrera universitaria y servir de lunes a lunes a Dios dentro de la iglesia. Después me quise matar. Pero, al pasar el tiempo, surgió la oportunidad nuevamente de comenzar a estudiar en la universidad. Tomé la decisión y dije, genial, ahora sí, voy y me como la universidad. Me la como por completo. O sea, a todos estos que están acá los voy a evangelizar a todos. Resulta que antes, al parecer por alguna extraña razón, dentro de todo en la tarea evangelística me iba bien. Como que las cosas me salían bien en cuanto a, obviamente, y a ver, cuando hablamos de apologética, hablamos de evangelismo, presuponemos la guía y ayuda de Dios para todos. ¿Está bien? Esto está más que claro. No estoy diciendo que lo puede hacer con sus propias fuerzas o métodos. Ya partimos de la presuposición de que el Espíritu Santo es el primero que actúa y es el que lleva la obra a cabo. ¿Está bien? Para que no hayan malos entendidos más adelante. Entonces, recuerdo de que estaba full. Cuando ingresé a la universidad, recuerdo que me encontré con un muro. Un muro. Un muro de ideas. Ideas, planteos y demás que en mi vida había escuchado. ¿Está bien? Seguramente mi vida se limitaba a un círculo muy pequeño, ¿no es cierto? Y había un mundo fuera de la iglesia que al parecer desconocía. Pero, ¿sabe una cosa? Al pasar los años me di cuenta de que muchos de nosotros, los cristianos, particularmente acá de Argentina, nos encontramos en ese mismo mundo, donde todo gira en torno a la iglesia o a las cuadras de alrededor de la iglesia en donde nosotros salimos a repartir trataditos casa por casa. Pero cuando salimos un poquito más allá nos encontramos con un mundo completamente distinto, con personas que tienen determinadas ideas y que muchas veces van en contra de lo que nosotros creemos. Recuerdo que me encontré con un muro de ideas. Una de esas ideas, y fue una de aquellas que hizo tambalear sinceramente mi fe, fue la siguiente. Y para aquellos que quizás ya estén un poquito entrenados en las cuestiones de apologética, lógica y demás, esto le va a resultar una tontería a lo que voy a decir. Pero para aquel entonces, para mí, era la refutación de la existencia de Dios. Así. Recuerdo que cuando voy a predicarle a una persona, me dice, mira Santi, está todo re bien. Yo sé que lo haces con buena intención, sé que lo haces con el objetivo de salvar mi alma, te agradezco por la intención, pero yo tengo mis propias creencias. Y te explico el por qué es que no quiero oír lo que vos venís a decir. Yo creo, y ahí me planteó esta persona, yo creo que Dios es como la luz. La mente humana es como un prisma. Y los colores que se desprenden del prisma al ser atravesado por la luz, son las diferentes religiones que existen en el mundo. Eso quiere decir, pastora, les presento a mi pastora, un fuerte aplauso para mi pastora, por favor. Eso quiere decir que todos los caminos te llevan a Dios. Todas las religiones, absolutamente todas las religiones, hablan de Dios, hablan del amor, hablan de la hermandad, hablan de esto, hablan de aquello, y todas de una u otra manera te conducen a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado a todos los seres humanos. Y como somos todos los seres humanos distintos por naturaleza, nuestra interpretación de la idea de Dios y de quién es Dios y cómo actúa Dios es diferente. Por ende, todas las religiones son válidas. Así que, así que, está muy bien lo que vos crees, está muy bien lo que yo creo. Nos vemos en el final del camino. Y yo me quedé así. ¡Guau! Dije. Agarré la Biblia y la tiré. No, mentira. Dije, ¡guau! Había algo dentro de mi corazón que yo sabía que estaba mal. Pero en mi cabeza tenía sentido lo que estaba diciendo. ¿Nunca les pasó que en algún momento de su vida se encuentran con determinadas situaciones donde acá te dice que algo anda mal, pero no existe una conexión entre lo que te pasa acá y lo que te pasa acá? Doy un ejemplo que no voy a entrar en este tema porque lo vamos a ver la semana que viene también. El problema de la maldad y el sufrimiento en el mundo. Si Dios existe, es tan bueno y es todopoderoso. ¿Por qué deja de que los niños en África se mueran de hambre? ¿Por qué es que niños que no hicieron absolutamente nada de malo deja que les agarre cáncer? ¿Por qué? Si Dios es bueno, es todopoderoso, no le cuesta nada hacer un chasquido de dedos y a través de un chasquido de dedos simplemente creó todo el universo. ¿Qué es quitar un cáncer para Dios? ¿Por qué es que nos da la espalda muchas veces? Hay ciertas ideas que, y ahí es cuando golpea nuestro cristianismo, porque yo digo, creo que Dios es todopoderoso, creo que Dios es bueno, creo que Dios nos escucha, creo que Dios tiene buenas intenciones con nosotros, creo que si yo le pido algo de todo corazón, Dios como un padre bueno me lo va a conceder y demás. Pero ¿por qué siguen pasando cosas malas? Y es como que no encaja. Lo que creemos con la realidad. Entonces, el tema es el siguiente. Yo por lo menos creo que una persona, cuando recibe a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo, viene a morar dentro de él, y el Espíritu Santo es aquel que nos conduce a toda verdad de una u otra manera, ¿no? Pero hay situaciones en las que el Espíritu Santo particularmente como que prende una luz de alerta y dice, warning, warning, warning. Y vos sabés acá adentro que lo que creés está bien, pero no tenés la capacidad o la forma para poder hacerle entender acá, a esto que procesa y camina y camina y camina, que lo que sentís acá está bien. Y ¿sabe qué surge ahí? El enemigo número uno del cristianismo. La duda. Porque la salvación y el caminar con Dios es fe. El contraste es la duda. Muchos de nosotros muchas veces, y creo yo, ¿no es cierto? Creo yo de que el principal obstáculo que el cristiano tiene en su caminar con Dios y a su vez la principal catapulta, ¿no es cierto? Y esto lo vamos a ir desarrollando a medida que vayamos hablando. Que Dios le permite tener a lo largo de su caminar y su vida es la duda. Ahora, ¿cómo lidiamos los cristianos con la duda? Yo soy una persona que me encanta leer la Biblia. Sé que el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero no les puedo contar la cantidad de veces que no he tenido dinero y me olvidé de ese Salmo por completo. Me lo olvidé. Todos nosotros, aunque sepamos acá, atravesamos por problemas de acá. Y nuestro crecimiento, me he dado cuenta con los golpes que me he llevado con la vida, nuestro crecimiento no está en el crecimiento de acá. Nuestro crecimiento está en cómo hago que esto que adquiero acá lo llevo para acá. Y la única fórmula, la única forma, perdón, es el caminar de la mano con el Espíritu Santo. No hay otra manera. Y el camino es doloroso. Pero, acá es en donde viene una cuestión súper importante. Dios, bíblicamente, Dios es el primero que desea despejar todas nuestras dudas. Dios es el primero que desea despejar todo tipo de dudas. Y lamentablemente creo yo, y esto es un punto de vista que ustedes pueden decirme si opinan de la misma manera o no, eso ya es indistinto, principalmente creo yo que el común denominador de nosotros los cristianos, acá por lo menos en el conurbano de Buenos Aires, tenemos un problema. Y es que no tenemos la costumbre de sentarnos a meditar en la palabra. Una cosa es leer la Biblia, una cosa es estudiar la Biblia, por así decirlo, a ver qué es lo que dice y conceptos y demás. Y otra cosa es meditar la palabra. Pensar, analizar qué es lo que Dios en este libro maravilloso trata de decirnos. Y es con eso que tenemos que aprender a lidiar. Entonces, recuerdo que cuando me hicieron ese planteo, yo dije, ya está, chao, se terminó acá mi cristianismo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si todas las religiones son válidas, todo tipo de creencias es válido, ¿por qué yo tengo que andar evangelizando? Si al final todos los caminos conducen a Roma. ¿Cuál es el sentido? Y ahí empezaron a venir otro tipo de planteos, ejemplo el que recién les mencioné, que es uno de los más difíciles de abordar. El tema de la maldad y el sufrimiento. Cosas que vos, antes yo no las pensaba. Antes, antes la verdad que ni siquiera me las ponía, estaban delante de mí. Y esas dudas comenzaron a estar, esas preguntas comenzaron a estar. Pasaba el tiempo y cada vez esa duda se hacía más fuerte. Fue solo Dios que acá mantenía una llamita encendida. Pero acá estaba por allá, estaba en Egipto yo. y una noche, estaba recostado en la cama con el teléfono, porque suelo andar mucho con el teléfono, estaba recostado en la cama y me encuentro con un video, y me encuentro con un principiante, un muchacho que es principiante en las cuestiones apologéticas, con William Lane Craig. Ustedes, los que no lo conocen, les puedo recomendar de que lo puedan oír, ¿no es cierto? Y recuerdo que me encontré, ese fue Dios. Me encontré con un video que aclaraba específicamente esa pregunta. Y ahí conocí lo que era la apologética. Entonces, ahí empezó a surgir esto. Che, qué buena onda, decía a mí, porque primeramente a mí me había servido. Todas esas dudas empezaron a ser contestadas. Che, al final, Dios no es un Dios que, como muchas veces cuando uno plantea determinadas preguntas, Dios es un Dios de caminos misteriosos. Y es como que ese es el final de la pregunta. Más allá de eso, no podemos abordar. Y la Biblia, gracias a Dios, es muy clara en muchas cosas. Y Dios nos permite aprender un montón de cosas que son aplicables a nuestra vida. Así es como conocí la apologética. Y eso me ayudó a, diariamente, no le miento, tenemos un espacio en internet llamado Rincón Apologético, que es en cuestiones de apologética en redes sociales, gracias a Dios, Dios nos ha bendecido y por su misericordia, únicamente, como siempre lo digo, es el que mayor alcance tiene en toda Hispanoamérica. Es grandioso. Entonces, a diario nos llegan preguntas de chicos, y no les miento, de entre 16 a 18 años, 19 como mucho, que pasan por la misma situación que estoy atravesando yo, que estaba atravesando yo, perdón. esa duda, che, Dios existe, me enseñaron en el colegio esto, me enseñaron en el colegio que la evolución descarta a Dios. Y claro, vos le enseñás eso a un pibe de 15 años y que encima los padres no tienen la costumbre de llevarlo a la palabra, la mayor parte de los chicos de 15 años en nuestras iglesias, lamentablemente, no conocen absolutamente nada de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los llevas a un colegio secundario y les empiezan a enseñar una serie de ideas de forma errónea, lo primero que hace es decir, ya el profesor, que es alguien que estudió, está diciendo que lo que yo pienso está mal. Eso quiere decir que es muy probable que esté mal. Yendo 20 capítulos para atrás, si definimos el ateísmo como una religión, de hecho, el comunismo bueno, un montón de cosas, el budismo son religiones ateas, si definimos el ateísmo como una religión, ellos creen en el ateísmo sin importar las pruebas. Totalmente. Es una cuestión de fe. Totalmente. Así como nosotros, está bien, ya podés apoyar tu fe, de hecho, fe razonable, podés apoyar tu fe en las pruebas, en la ciencia, en la filosofía y en un montón de cosas, también tenemos que entender que el ateísmo es un tipo de religión en el cual no importa las pruebas que haya y no importa los pensamientos y los razonamientos que hayan que dé, o por lo menos desde mi punto de vista, efectivamente, lo único que hacen es demostrar la existencia de Dios, la ciencia todos los días, lo único que hacen es demostrar la existencia de Dios tratando de negarlo, nos hacen el tema más fácil y demuestran su existencia. Entendemos, o por lo menos entiendo yo, que en las escuelas lo que se enseña es religión. Totalmente, totalmente. De hecho, y esto iba, voy a tratar de hablarlo un poquito más profundo, ¿no es cierto?, en la última clase, pero es totalmente cierto lo que dice Maxi, porque vamos a ver en la conclusión de estas cuatro jornadas que se necesita más fe para no creer en Dios que para creer en Dios. Se necesita más fe para no creer en Dios que para creer en Dios. Y ahora vamos a tocar un poquito de eso. Mariela. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo creo que si el ateo no cree en nada y él está creyendo que es ateo, no es ateo. A ver, ¿por qué? Porque está creyendo en algo, no es ateo entonces. Sí, a ver, particularmente el ateísmo no cree en Dios, ¿no es cierto? No cree en Dios. Pero ahora vamos, después vamos a hablar un poquito más acerca del ateísmo porque tiene un montón de deficiencias en cuanto a lo que cree acerca del mundo, ¿no es cierto? Claro, claro. Vamos, ¿alguien más quiere dar una opinión? Débora. Viste que vos decías que lo que te explicó el chico era de la luz que pasaba por el prisma y que todos van o que Dios es la luz y que todos van al mismo lugar pero si el ateísmo es una religión no cree en Dios entonces no está pasado por el prisma. Entiendo, entiendo, entiendo. Me gustaría el tema del ateísmo lo vamos a abordar un poquito más adelante. Primero vamos a dar las evidencias acerca de Dios, el cristianismo y después vamos a medir las evidencias que tengamos a poder profundizar un poquito más en el ateísmo pero es interesante tocar estos temas. ¿Alguien más que quiera hacer alguna mención? ¿Seguimos? Bien. Bueno, entonces, esto de la apologética como lo dijo Rodrigo y totalmente de acuerdo con lo que dijo todos, consciente o no consciente de alguna manera si somos gente de fe en algún momento hemos defendido nuestra fe. Viene cualquier persona y dice ¿por qué crees en Dios? Por esto, esto, esto y esto. Al darle determinadas razones estamos defendiendo la fe. Eso es hacer apologética. Es imposible que un cristiano no haga apologética. es imposible que cualquier persona que sea consciente de su cosmovisión no defienda su cosmovisión porque es fundamental para poder debatir, charlar y demás hacer una defensa acerca de cuál es la postura que uno ha adoptado y las razones del por qué creo en lo que creo. El gobierno de Macri es horrible por dar un ejemplo. Bueno, yo por lo menos pienso eso. Entonces, puedo dar razones del por qué creo. Ahora, puedo estar equivocado pero eso no quita de que estoy haciendo una defensa de mi idea. ¿Se entiende? Entonces, todo cristiano de una u otra manera siendo consciente de la existencia de la apologética o no, habiendo, habiendo, hasta esto, habiendo estudiado la Biblia y no, hizo apologética. ¿Por qué? Hasta la persona que no conoce absoluta, casi nada de la palabra en algún momento hizo apologética. ¿Por qué? ¿Por qué crees en Dios? Porque cambió mi vida. Porque cuando creí en él experimenté cosas en mi corazón que nunca había vivido. Está haciendo una defensa de su fe. Podemos pensar si el contexto ameritaba ese tipo de defensa o no, pero que está haciendo una defensa haciendo una defensa. Entonces, la apologética es parte de nuestra vida cristiana. Aquel que no haga apologética, no sé hasta qué punto puede llegar a ser un verdadero cristiano. Porque con el simple hecho de, el simple hecho de ser consciente que cuando hemos nacido de nuevo necesariamente debemos ir y predicar el Evangelio, debemos de, debemos, debemos de interactuar con gente que tiene otra manera de pensar otros ideales y tiene razones del por qué pensar de la forma en la que piensa. Y al simplemente entablar una conversación para nosotros tratar de ganar ese alma, vamos a terminar haciendo apologética de una u otra manera. A ver, la primera cuestión que siempre suele surgir y yo sé que acá no va a surgir eso porque si no ustedes no estarían acá, tiene que ver con, en la Biblia aparece la apologética, la actividad apologética, está en la Biblia. Bueno, bien, vamos a ver el famoso texto bíblico. ¿Cuántos trajeron Biblia? Bien, muy bien, me sorprendieron, pensé que no iban a traer Biblia. Bien, muy bien, vamos al famoso texto de 1 Pedro 3, versículo 15, vamos a tratar de analizar un poquito qué es lo que dice ese texto y vamos a ver, a ver, si estas cuestiones de apologética es simplemente para las personas que consideran que su ministerio, su tarea dentro del reino de Dios es apologética o no. 1 Pedro 3, versículo 15, 1 Pedro 3, versículo 15, ¿hay alguien que lo quiera leer? A ver, ¿alguien que lo quiera leer? ¿Nadie? Lo leo yo. ¿Tu nombre era? Mauro, Mauro. ¿Vos sos Mauro Valenzuela? Listo, yo tengo una pésima memoria, de vuelta, pido perdón. Sí, a ver. Dice, si no santificará a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que remate razón de la esperanza que hay en vosotros. Bien, entonces, lo que está diciendo Pedro, básicamente, o lo que está afirmando Pedro es, o nos está dando un mandato, un mandato general a toda la iglesia, está siempre preparados. Esto no es simplemente una opinión, no es un consejo de Pedro que dice, che, muchachos, a ver, si tienen ganas, estén preparados porque les puede pasar esto. No, Pedro lo que está diciendo es, lo que está haciendo es, nos está dando un mandato. ¿Cuál es este mandato? Estén siempre preparados. No los ministros, no aquellos que sirven dentro de una iglesia, sino todo cristiano, esté siempre preparado para presentar una defensa de la fe. ¿Por qué? Porque la palabra, Pablo, en otro libro dice, predicar en tiempo y fuera de tiempo. O sea, que en todo momento nosotros debemos de estar dispuestos a que las oportunidades que Dios nos presenta, nosotros podamos estar listos para poder enfrentarlas de la mejor manera. ¿Cuál es el objetivo? Ganar almas. ¿Cuál es el objetivo? Predicar el Evangelio. Entonces, es necesario que todos estemos siempre preparados para presentar una defensa del por qué es que creemos lo que creemos. Ahora, para presentar una defensa del por qué creemos lo que creemos, no necesariamente tenemos que tener un doctorado en teología, en absoluto, bajo ningún punto de vista. Simplemente, todo aquello que creemos debe estar bien fundamentado acá. Sí, Mauro. Aún en lugares donde uno no puede, porque a veces no se puede hablar del Evangelio, ¿no? Sí. Uno con la conducta ya está predicando, aunque sepan que es cristiano. Saben que sos cristiano y te miran en la conducta también. ¿Cómo te comportás? Totalmente, totalmente. Ahora, yo, y esto de vuelta, digo, podemos tener ideas desencontradas, ¿no es cierto? Yo creo, obviamente, porque la Biblia sí lo establece y la experiencia nos lo muestra, que la vida, el mostrar un ejemplo de vida, también da un ejemplo y permite que la gente pueda ver y conocer a Dios, por así decirlo, de una u otra manera. Pero no debe limitarse a nuestro estilo de vida. Porque hay determinadas verdades que necesariamente un cristiano debe creer que uno en la vida no las puede expresar. Necesitan ser comunicadas. ¿Está bien? Entonces, es muy cierto lo que dice Mauro, pero también es necesario saber, ejemplo, una de las cosas que debe de ser más, que debería ser más comprendidas por así llamarla, entendidas, perdón, por así llamarla y que muchas veces nosotros como cristianos somos muy deficientes es, ejemplo, expliquen la Trinidad, expliquemos la Trinidad, cómo es que Dios puede ser uno y ser tres al mismo tiempo, esto que el otro, y suele haber todavía esa duda dentro de la Iglesia. pero todo aquel que no crea en la Trinidad no puede ser tampoco cristiano. ¿Por qué? Porque si el que estuvo clavado en la cruz no era Dios, nosotros no somos salvos. Pero bueno, eso es otro tema. ¿A qué quiero llegar? Aquí hay determinadas verdades que no las podemos expresar con nuestra forma de vivir. Necesariamente tienen que ser bien comunicadas para que el otro las pueda creer. Ahora, habiendo visto esto de primera de Pedro, él hace mucho énfasis acerca de la reverencia, la mansedumbre, ¿no es cierto? Sea que, y esto fue algo con lo que tuve que luchar y tengo que luchar a diario, y ustedes los que hagan apologética o aquellos que les interese este tema van a saber de que es así. El tema de la actitud en el corazón que uno tiene que tener a la hora de intercambiar opiniones, ¿no es cierto? Eso es algo difícil y que lo tenemos que aprender todos, siempre con reverencia y mansedumbre. Ahora, habiendo dicho esto, y podemos encontrar muchos ejemplos de apologética, por dar un ejemplo, Jesús era un gran apologista. Jesús, yo por lo menos lo que veo en Jesús es que era el mejor apologista, por lo menos en el Nuevo Testamento. Cada vez que Jesús, Jesús utilizaba el método socrático, ¿no es cierto? Cada vez que alguien venía a hacerle un planteo a Jesús, Jesús le respondía con una pregunta, por lo general. ¿Por qué? Porque las preguntas aclaran el panorama, diría Arjona. Parece que muchos no escuchan Arjona acá, ¿no? Vamos aclarando el panorama. Yo dejé de escuchar Arjona. Ahora, ahora, en Jesús nosotros encontramos una gran defensa de la fe por medio de preguntas. En Pablo nosotros encontramos el famoso discurso del aerópago, donde Pablo se encuentra con una multitud, ¿no es cierto?, de atenienses que en su gran mayoría eran todos filósofos y les planteaban cuestiones con respecto a su cosmovisión, sus ideales. Y Pablo debatía con ellos. Ahora, quiero hacer, antes de arrancar el tema de la resurrección, quiero hacer énfasis en algunos conceptos. Primero, a lo largo del curso nosotros vamos a estar tomando por entendido que ya sabemos determinadas definiciones, pero quisiera hacer una introducción con respecto a eso por si alguien quizás no lo sabe. Primero, vamos a utilizar mucho la palabra cosmovisión, que es la cosmovisión básicamente y de forma muy básica para poder explicarla es los lentes que utilizamos para poder analizar la realidad, para ver el mundo, para comprender el mundo que nos rodea. ¿Cómo es que se forma una cosmovisión? Bueno, todos los seres humanos que tengan sus capacidades mentales en orden, ¿no es cierto? Que puedan hacer uso de sus capacidades mentales de forma correcta, todos tenemos una cosmovisión, ¿qué es una cosmovisión? Es un conjunto de ideas que por medio de ellas explicamos el mundo que nos rodea. ¿Por qué crees en esto? Creo en esto por esto, esto, esto y esto. Todas las personas, todas las personas tengan estudio, no tengan estudio, tienen una cosmovisión. Es un conjunto de ideas que fueron adquiridas a lo largo de su vida y que la persona por medio de experiencias adoptó para sí misma como la mejor forma de explicar el mundo que le rodea. Todas las religiones son cosmovisiones, ¿se entiende? Todos aquellos que son partidarios en, no es cierto, en una idea política es una cosmovisión. Todos los seres humanos tenemos una cosmovisión. Eso es primero. Quiero aclarar porque a lo largo de las cuatro jornadas vamos a estar hablando mucho acerca de cosmovisión. Segundo, ¿qué es fe? ¿Qué es la fe? Bueno, cuando preguntamos qué es la fe, por lo general, la mayor parte de la gente apela al famoso texto de Hebreos capítulo 11 versículo 1. ¿Sí? Me gustaría ir a Hebreos capítulo 11 versículo 1 para que podamos comprender de que la definición de fe corresponde con lo que la Biblia dice ¿Qué es la fe? Hebreos 11.1 Esta es una, la Biblia pellita, mi amigo Jorge Carrillo que va a estar en la tercera jornada diría sos un hereje por usar esta Biblia. No, mentira, pero no le gusta. Dice ahora bien la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad y es la revelación de las cosas que no se ven. Por lo menos esta traducción dice eso. ¿Qué es la fe? Básicamente es confianza. ¿Sí o no? ¿Estamos todos de acuerdo? La fe básicamente es confianza. Ahora, es importante que para que exista confianza, esto es importante, es importante que para que exista confianza necesita existir información previa adquirida. Para que exista confianza necesariamente tiene que haber información previa adquirida. Yo no puedo confiar o esperar algo que no sé. Necesariamente confío y espero en lo que sé. ¿Se entiende? Ahora, a ver, voy a tratar de tocar ese tema. Mauro hizo mención en la palabra revelación, muy importante, pero ahora voy a llegar a eso. Entonces, la fe es confianza y la confianza está fundamentada en información adquirida. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Eso quiere decir, si tomamos la palabra como información dada por Dios a los hombres, revelada por medio de la Biblia, necesariamente la información tiene que existir para que haya fe. ¿Se entiende este camino que hace la Biblia? La fe viene por el oír, el oír por la palabra. La información se comunica y produce confianza. ¿Estamos bien? Si nosotros decimos, si nosotros decimos, por dar un ejemplo, ¿no? Ejemplo. Les doy un ejemplo que se puede experimentar. Cambia el ministro de Economía y los mercados por conocer quién es aquel que a partir de ahora es el nuevo ministro de Economía, responden de una manera. Puede ser negativa o puede ser positiva. Eso en Economía se le llama la confianza. ¿Por qué? Porque el que va a estar ahora a cargo de los números de un país es determinada persona y determinada persona tiene determinadas ideas. Por ende, yo sé que va a actuar de determinada manera. ¿Se entendió? Vamos a un ejemplo más básico. Supongamos que yo a Débora le presto plata. Y Débora me dice mañana a las 10 de la mañana te la voy a devolver. ¿Cómo voy a responder a eso? Están las 10 de la mañana en mi casa. ¿Por qué me voy a quedar en mi casa? Porque confío basado en la información que me dio ella que me va a devolver la plata. Entonces, para dar una definición de fe dice William Lane Craig, la fe la fe la fe es creer en algo porque tengo suficientes razones para creer que eso es cierto. La fe es creer en algo porque tengo suficientes razones para creer que eso es cierto. Supongamos lo siguiente, supongamos que viene mi mamá y dice están volando las vacas. me comunicó algo. ¿Yo cómo voy a responder? ¿Qué tomaste? No. Lo que le voy a decir o cómo voy a corresponder con eso es muy poco probable que yo salga a mirar si están volando vacas. ¿Por qué? Porque yo tengo una información con respecto al mundo que me rodea y sé que las vacas no vuelan. Es imposible. Por ende, no voy a confiar en lo que ella me está diciendo. Supongamos otro ejemplo, supongamos de que alguno de ustedes viene alguien que tiene mala fama en cuanto a devolver dinero y viene a pedirles plata. Es muy probable que no le presten plata. ¿Por qué? Porque no confían en él. ¿Por qué? Porque hay una información previa. Esa información previa es negativa con respecto a su currículum a la hora de devolver dinero. Por ende, como conozco eso, mi vida va a tratar de armonizar con la realidad de una u otra manera. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Alguna duda con respecto a estos dos temas? Es muy importante comprender esto porque de ahora en adelante vamos a seguir. Bien. ¿Alguien necesita alguna razón para creer en Dios? ¿Necesitaron ustedes razones para creer en Dios? Todos acá necesitaron razones para creer en Dios. Sí, pero además recuerden, siempre y cuando estemos hablando de personas que tengan sus capacidades mentales en orden, ¿no es cierto? Y que puedan hacer uso de ellas porque puede existir un loco. A ver, un loco y no necesariamente seguía por medio de la lógica. Pero todos nosotros acá necesitamos tener razones para confiar en algo. supongamos de que yo vengo y te digo mira, Krishna existe o Buda apareció ahora en, no sé, en el fondo de mi casa. Es muy poco probable que vos me creas. Ahora, cuando hablamos acerca de la existencia de Dios, nuestro, nuestro, ¿cómo decirlo? Nuestro acceso a Él cuando lo conocimos siempre fue por medio de razones. ya sea de razones por medio de conocimiento intelectual o ya sea porque algo produjo dentro de mí. Pero esas dos son razones. Lo que me pasa dentro, ejemplo, las personas que están en pareja, ¿por qué te pusiste en pareja? Porque la amo. ¿Es una buena razón? Sí. Ahora, vos no tuviste que leer un libro acerca de ontológicamente que es el amor, pero me pasó algo dentro de mí que sentí mariposas en la panza. ¿Es una razón o no es una razón? Es una razón. Entonces, hay diferentes tipos de razones porque los seres humanos no se limitan simplemente a ser seres intelectuales, sino que somos más allá de eso. ¿Se entiende? Entonces, todos los seres humanos necesitamos razones para creer en algo y en Dios también es así. ¿Por qué creíste en Dios el día que te lo predicaron? Algo tuvo que haber pasado que te dijo sí, existe y lo necesito. ¿Se entiende? De hecho, la Biblia hace mención en Romanos capítulo 12 versículo 1 acerca del famoso culto racional. ¿Qué es el culto racional? Es un estilo de vida basado en tener buenos fundamentos del por qué hago lo que hago, por qué creo lo que creo. Y particularmente, y ahora voy entrando en el tema de la resurrección, particularmente el cristianismo tiene muy buenas razones para creer que es la cosmovisión que explica el mundo. El cristianismo tiene muy buenas razones. El cristianismo de una u otra manera es demostrable, cosa que no pasa con las demás religiones. El cristianismo explica la realidad. Recuerden, uno, dice Robby Zacarías, uno para considerar que su cosmovisión es aquella que corresponde con la realidad. A ver, nosotros somos seres que estamos siempre en búsqueda de la verdad. Los seres humanos se caracterizan por eso, por tener un deseo de, entre otras cosas, acceder a la verdad. Por la verdad han muerto muchísimas personas, se han librado de guerras, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? La verdad es algo invaluable para el ser humano. Entonces, una cosmovisión, cuando nosotros adoptamos una cosmovisión, es porque creemos que es aquella visión, aquel conjunto de ideas que mejor explica la realidad que me rodea. Y una cosmovisión necesariamente tiene que responder a algunas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Los seres humanos. ¿Cómo podemos diferenciar o conocer las cuestiones que tienen que ver con lo bueno y lo malo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es el propósito de la vida? Particularmente, son esas cuatro preguntas, según Ravi Zacarías, que toda cosmovisión necesariamente para corresponder con la realidad debe de responder. Cuando analizamos otras cosmovisiones, ejemplo, como decía Max, y el ateísmo, nos vamos a dar cuenta que es deficiente a la hora de explicar o dar respuesta con respecto a estos interrogantes que todo ser humano tiene. Pero el cristianismo puede explicar cada uno de ellos sin apelar a el misticismo y a lo abstracto, por así decirlo, y volar en una nube. Podemos demostrarlo. Pero bueno, vamos a tratar de responderlo el día de hoy. La resurrección de Jesús. Vayamos al famoso pasaje que habla Pablo acerca de este tema y su importancia. Primera de Corintios, capítulo, 15, versículo 14. Y también el 19. Yo voy a leerlo porque voy a apelar simplemente a las partes que necesitamos ahora para pensar. Pero se lo dije para que lo tenga ahí presente. Dice básicamente, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol que recorrió naciones, que fundó iglesias, que se lo considera un baluarte histórico en cuestiones del cristianismo? ¿Qué es lo que está diciendo uno de los mayores representantes de la historia del cristianismo? ¿Qué es lo que está diciendo una persona tan importante? Les dice lo siguiente a la iglesia. Miren muchachos, si Jesús, ser humano, que verdaderamente existió, no resucitó de los muertos, lo que estamos creyendo es todo un cuento. No tiene sentido. Y si lo que estamos creyendo no tiene sentido, somos los más dignos de conmiseración, porque estamos creyendo algo que no existe. Pablo, un ministro de Jesucristo, lo que le está diciendo a la iglesia primitiva es lo siguiente. Muchachos, la resurrección tiene que ser algo que verdaderamente ocurrió en Jerusalén, allá por el siglo I, que verdaderamente ocurrió, que es de forma literal, que un hombre murió, estamos completamente seguros que murió, fue enterrado y luego resucitó. Y no estamos apelando a el misterio, no estamos apelando a una resurrección espiritual, no, no, no. El cristianismo se basa en que Jesús literalmente su cuerpo volvió a cobrar vida y se levantó de la tumba. Eso es lo que el cristianismo afirma. Y Pablo redobla la apuesta porque dice y no es solamente esto creerlo porque sí nada más, sino que es demostrable. Es demostrable. Entonces, acá es sumamente interesante porque todo aquel que crea que el cristianismo, y esto es muy importante, todo aquel que crea que el cristianismo no es cierto que lo que estamos creyendo nosotros acá son un montón de pavadas, tiene que demostrar que Jesús es imposible que se haya levantado de los muertos. Pero nosotros estamos acá para tratar de demostrar lo contrario, de que Jesús verdaderamente se levantó de los muertos. Y vamos a tratar de no apelar a la presuposición religiosa o al famoso dios de los huecos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!